en pediatría. ¿De acuerdo? Muy bien, para esta charla pues no tengo ningún conflicto de intereses, los ecocardiogramas directos son presentados y hacen parte de estudios realizados en Fundación Cardioinfantil y en Fundación Hombre Hospital de la Misericordia. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla y tengo toda la responsabilidad acerca de las referencias y la bibliografía presentada. Bueno, entonces como ustedes saben, como antecedentes de diciembre del 2019 se identificó un grupo de pacientes con neumonía causada por el nuevo beta coronavirus llamado SARS-CoV-2 en Wuhan, capital de Hubei, China. Esta posteriormente el 11 de febrero del 2020 fue denominada por la OMS como enfermedad de coronavirus 2019 o COVID-19. Sabemos que tiene un origen zoonótico, un antecedente de exposición alimentaria pues con animales salvajes, sobre todo murciélagos, han sido implicados allí y realmente pues el RO, la tasa de promedio de personas que pueden encontrar la enfermedad, oscila entre 1.4 y 5.5. En nuestro país más o menos se ha comportado entre 2 y 3 y sabemos que la OMS pues declaró esta infección como una pandemia desde el 11 de marzo del 2020. Recordamos que su periodo de incubación realmente pues va de 5 a 7 días, tiene síntomas inicialmente inespecíficos, podemos pasar a la diapositiva siguiente donde hablamos de contexto clínico y fíjense que el total de pacientes que desarrolla COVID-19 el 80% tienen síntomas leves o moderados y un 5% puede llegar a tener una condición crítica requiriendo unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio, apoyo hemodinámico y muchas otras terapias de soporte. Diferentes publicaciones y sociedades científicas han destacado la presencia de complicaciones cardiovasculares por COVID-19 incluyendo miocarditis, falla cardíaca e infarto agudo de miocardio en el adulto. Esta diapositiva siguiente donde habla de los casos confirmados en Colombia, fíjense que está desde hace dos días, ya hoy pasamos de los 40.000 casos confirmados en Colombia, donde casi la tercera parte son en la ciudad de Bogotá y pues ya más de 1.200 fallecidos desafortunadamente. Esta gran estadística y todo sobre todo hace parte del compromiso en pacientes adultos, pero desafortunadamente cada vez vemos más casos pediátricos. En la siguiente diapositiva con antecedentes y contexto clínico, destacamos que la miocarditis, el infarto agudo, la exacerbación de la falla cardíaca son problemas en estos pacientes y el comportamiento ha sido muy similar en epidemias previas, sobre todo por influenza y en la llamada gripe española a comienzos del siglo pasado. Los brotes de coronavirus se han asociado con una carga significativa de comorbilidades y complicaciones cardíacas, incluyendo hipotensión, taquicardia, bradicardia, diferentes trastornos del ritmo y muerte súbita en estos pacientes. Sabemos que se ha visto una asociación muy importante con el receptor para la enzima convertidora angiotensina 2 que se convierte como en una puerta de entrada para este virus a las células. Sabemos que este tipo de receptores está presente en el árbol pulmonar, sobre todo en las células alveolares tipo 2, a nivel gastrointestinal también y siempre ha existido desde que se destacó la enfermedad la preocupación de aquellos pacientes que reciben inhibidores de la ECA y ARA2 porque pueden tener un mayor compromiso teórico y una mayor mortalidad. Sin embargo, el Consejo de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda no suspender estos medicamentos sino continuar la terapia, ya que por ahora no hay evidencia clínica que sugiera que el tratamiento con IECA o ARA2 deba interrumpirse ante una infección por COVID-19. Sabemos en la diapositiva siguiente que el sistema cardiovascular y el COVID tienen una importante relación. Hay factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los antecedentes de cardiopatía congénita, muy importante en nuestros pacientes pediátricos, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la hipertensión pulmonar como factores de riesgo muy marcados para desenlaces fatales en COVID-19. La misma fisiopatología de la enfermedad puede generar lesión miocárdica, arritmias, insuficiencia cardíaca y tromboembolia venosa, hipertensión arterial y desafortunadamente algunos tratamientos pueden prolongar el QT, aunque ustedes saben que esta parte de la terapia, sobre todo la hidroxicloroquina, está siendo reevaluada. En la diapositiva siguiente vemos que estos pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares o signos de falla cardíaca, como ustedes saben, activan el eje renina-angiotensina-aldosterona, logrando una mayor expresión de los receptores para la enzima convertida en la angiotensina, que está a nivel endotelial en general, pero sobre todo a nivel pulmonar. Otras epidemias, como hablábamos ahora, han mostrado complicaciones cardiovasculares muy marcadas. En la pandemia actual se ha visto que hasta el 30% de los pacientes adultos afectados pueden tener algún tipo de lesión miocárdica, con elevación de troponina, con disfunción sistólica transitoria del ventrículo izquierdo o con hipotensión, a veces asintomática y transitoria. Y toda esta fisiopatología que nos explicó hace algunas semanas nuestro amigo el doctor Carlos Álvarez, realmente se ve muy agudizada y muy presente en el paciente pediátrico con los cambios que se dan a nivel celular, con la alteración del árbol tracheo bronquial y con el compromiso cardíaco que vamos a ver ahora. Esta línea de tiempo me gusta mucho porque nos muestran las dos diapositivas siguientes. Si quieren, pasemos a la siguiente. Siguiente diapositiva, esta siguiente, que esto ya lo acabamos de comentar. Y esta línea de tiempo que nos habla de la cronología de los cambios fisiopatológicos en el compromiso cardiovascular es muy interesante porque miren el comportamiento desde el día cero, los primeros siete días en los cuales tenemos el periodo de incubación, la aparición de los signos iniciales y del compromiso que se da inicial respiratorio en estos pacientes, puede seguir hacia el día 14 con un compromiso más marcado del árbol tracheo bronquial y posteriormente se puede dar el compromiso a nivel cardiovascular. Fíjense que hacia el día 21 podemos tener ya cambios de vasculitis, podemos tener compromiso de falla cardíaca y la mal llamada tormenta de citoquinas que nos genera un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. ¿Qué pasa en el niño? El compromiso por COVID-19 en el paciente pediático, aunque inicialmente fue un poco desestimado, se ha visto que realmente el paciente puede hacer alteraciones muy marcadas. En la diapositiva siguiente vamos a ver lo que son las definiciones de caso. Ya estas pues fueron muy bien presentadas en una de las charlas anteriores y el compromiso de caso en neonatos. Esos pacientes que tienen casos probables o casos confirmados pueden tener diferentes niveles de gravedad en la diapositiva siguiente, donde el paciente puede tener desde una enfermedad no complicada hasta una neumonía leve o grave, un síndrome de dificultad respiratorio agudo y comportarse luego con sepsis y con choque séptico. En la diapositiva siguiente vemos que los brotes de infección respiratoria viral pueden tener interacciones marcadas con el sistema cardiovascular, con hipotensión, arritmias y muerte súbita y finalmente llevar a un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. En la diapositiva siguiente vemos la importante correlación que existe entre la lesión directa por el virus, la lesión miocárdica que pueden hacer estos pacientes, pero también el compromiso de la micro y de la macrovasculatura, que puede llevar a un síndrome de ruptura plaquetaria, alteraciones vasculares, a disfunción y miocarditis y finalmente un estado hiperinflamatorio muy muy marcado que ha sido pues presentado en posteriores publicaciones. Siguiente. El compromiso cardiovascular puede verse más complejo aún cuando se dan los estados de hipercoagulabilidad con dímero de muy elevado, tromboembolia venosa y disfunción endotelial. Algunos artículos han presentado casos de pacientes que han fallecido con enfermedad coronaria, trombosis venosa profunda, incluso compromiso valvular. Siguiente. ¿Qué pasa en el paciente pediátrico? Miren que el niño puede hacer un espectro marcado de manifestaciones cardiovasculares que van desde la hipotensión arterial y algunas arritmias hasta el llamado síndrome de Kawasaki-like, la lesión miocárdica, miocarditis o pericarditis aguda, miocardiopatías dilatadas o cuadros muy similares al adulto que hace miocardiopatía por estrés, falla cardíaca, disfunción endotelial, disfunción plaquetaria y un estado de hipercoagulabilidad y tromboembolia. Finalmente, el grado máximo de este compromiso puede llevar a un estado hiperinflamatorio con cuadros de choque muchas veces descompensados. En la siguiente diapositiva, pues les muestro una alerta que lanzamos desde la Sociedad Interamericana de Cardiología cuando empezamos a ver los primeros casos de Kawasaki y Kawasaki-like en pacientes con COVID-19. Entonces, desde la Sociedad Interamericana de Cardiología lanzamos una alerta para empezar a recoger casos y alertar a nuestros médicos latinoamericanos acerca de importancia del diagnóstico temprano del Kawasaki-like y del síndrome inflamatorio multisistémico en los pacientes con COVID-19. Siguiente, recordar que en la enfermedad de Kawasaki, pues hay unos criterios clínicos muy importantes que todos los pediatras conocen muy bien y que desafortunadamente también lo están presentando pacientes con COVID-19 haciendo un cuadro atípico o incompleto de Kawasaki o haciendo manifestaciones sistémicas mucho más severas. Siguiente, recordando pues que esos pacientes hacen exantema, hacen compromiso mucocutáneo, hacen linfadenopatía, un exantema clásico como ven aquí en estas imágenes, con compromiso del dorso, compromiso generalizado y compromiso palmoplantar y con irritación e inflamación de las mucosas, compromiso conjuntival, compromiso de la mucosa oral. Siguiente, ¿cuál es el rol de la infección en el Kawasaki? Pues ustedes saben que en la fisiopatología, la enfermedad de Kawasaki, hay una alteración en la inmunomodulación y el disparador de esta fisiopatología muchas veces son factores virales que han sido muy bien enunciados en la literatura, desde adenovirus, parvovirus, herpesvirus y rotavirus, todos los cuadros de enterovirus muy importantes, sobre todo el Coxsackie tipo B y los ecovirus, pero también hay reportes de antiguos coronavirus y hoy en día con el COVID-19. Fíjense que siempre se han asociado las infecciones virales con el Kawasaki, en algunas epidemias y pandemias también, hay otros virus como el virus de la influenza, el virus de la rabia, el dengue y actualmente los coronavirus que se han asociado con la fisiopatología de la enfermedad de Kawasaki y esos artículos recientes, este de abril y otro más adelante de mayo, de COVID-19 y enfermedad de Kawasaki, donde nos reportan algunos casos, desafortunadamente han aparecido múltiples casos en Reino Unido, en Nueva York y actualmente en países latinoamericanos, donde se asocia de manera muy importante el COVID-19 con un síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki, con perivasculitis, veámoslo en la gráfica siguiente, con cuadro de miocarditis, endovasculitis, vasculitis sistémica, siguiente, miocarditis y pericarditis, este compromiso generalizado a nivel de las mucosas y a nivel vascular, pues nos da un síndrome sistémico, siguiente, siguiente, diapositiva, siguiente, donde vemos que a medida que pasan los días el paciente puede hacer un compromiso mayor incluyendo aneurismas de las coronarias, en esta imagen les presento pacientes con enfermedad de Kawasaki que han hecho aneurismas gigantes de la coronaria derecha, de la circunfleja en el medio y algunos trombos asociados en la coronaria derecha en la imagen que ven a mano derecha. Este es un artículo que publicamos en la revista colombiana de cardiología con mis colegas Sandra Matiz y Roy Sanguino de aneurismas gigantes de las coronarias en enfermedad de Kawasaki, en ese momento pues todavía no teníamos la sospecha de que más adelante iba a aparecer el coronavirus actual SARS-CoV-19 y SARS-CoV-2 y que nos iba a presentar una enfermedad multisistémica con compromiso vascular similar al Kawasaki. Se han empezado a reportar casos con aneurismas parecidos a los que les presento aquí ahora en la imagen siguiente, en la imagen siguiente van a ver unas imágenes siguientes de ecocardiografía donde vemos aneurismas de la coronaria derecha, en este caso sin trombos, en presencia de alteraciones obstructivas y desafortunadamente cuadros similares se están empezando a ver en pacientes pediátricos con COVID-19. Siguiente, estos reportes muy recientes de enfermedad de Kawasaki asociado a un síndrome de tormenta de citoquinas y síndrome de activación macrofágica en pacientes pediátricos. Son publicaciones muy actuales. Siguiente, donde la evolución y la fisiopatología de la enfermedad puede llevar a un síndrome inflamatorio multisistémico. Estos reportes que ustedes ven acá son en niños y en adolescentes y cada vez vamos a ver desafortunadamente más casos. Y en la siguiente diapositiva un artículo que apareció publicado ayer, junio 8, de la Asociación Europea con un reporte de 58 pacientes pediátricos con síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID-19. Ese síndrome multiinflamatorio sistémico desafortunadamente en estos pacientes lleva una inflamación muy marcada con fiebre, compromiso cardiovascular, shock y desarrollo de aneurismas coronarios, muy parecido a los pacientes severos de enfermedad de Kawasaki. Vemos que el compromiso es muy común en la diapositiva siguiente. Vemos cómo la inflamación es multisistémica con compromiso conjuntival, las linfadenopatías, el compromiso cutáneo, el compromiso cardiovascular que puede llevar a enfermedad coronaria, dilatación, pericarditis, miocarditis y en algún porcentaje de los casos requerimiento de soporte inotrópico y soporte con métodos para asistencia ventricular y ECMO. Basados en todo eso, junto con el Texas Children y con mi amigo Ricardo Pignatelli, estamos haciendo un registro a nivel interamericano de casos similares a Kawasaki o síndrome multiinflamatorio sistémico en pacientes con COVID-19 en menores de 18 años. Entonces en la diapositiva siguiente vemos parte del registro. En este registro miren a la derecha todos los factores de riesgo que nosotros podemos tener para compromiso cardiovascular y síndrome multiinflamatorio sistémico en pacientes con COVID-19. Si ustedes, cardiólogos, pediatras o médicos tienen algún caso pediátrico sugestivo de enfermedad de Kawasaki o síndrome inflamatorio sistémico, nos lo pueden informar porque podemos incluirlo en este registro que les estoy mostrando ahorita. En la diapositiva siguiente, dentro del registro, vemos que el compromiso cardiovascular que chequeamos puede ser muy importante y variado desde alteraciones ecocardiográficas, arritmias, diagnóstico de miocarditis, sedema periférico, embolismo pulmonar y alteración coronaria con aneurismas o con dilataciones importantes. El compromiso en la función ventricular puede ser importante con fracción de eyección menor al 50%, dilatación ventricular, alteraciones valvulares, sobre todo regurgitación, tecuspidia y aneurismas coronarias con valores Z por encima de 2.5, o sea, dilataciones coronarias bastante importantes. Siguiente, entonces miren que el espectro clínico en el paciente pediátrico puede ser muy variable, lo mismo que el rango etario. Siguiente, estos pacientes pueden hacer casi que un cuadro de falla cardíaca con síndrome de bajo volumen minuto o con síndrome de congestión venosa sistémica o pulmonar. Siguiente, y deberíamos estadificarlo siguiendo los estadios del Colegio Americano de Cardiología y de la AHA. En estadio A, estadio B, C y D. En el A donde el paciente hace una infección por COVID-19, tiene por ahora una función cardíaca normal, no tiene aún cambios en las cavidades, pero deberíamos tenerlo ya en el panorama óptico de que posiblemente puede estar en el estadio A de una falla cardíaca. En el estadio B, ese mismo paciente con COVID-19 que empieza a hacer dilatación ventricular, que ya tiene una morfología cardíaca normal pero que todavía no hace síntomas, estaría en un estadio B. Ya cuando ese paciente, además de la alteración estructural cardíaca, coronaria, ventricular, empieza a hacer sintomatología, ya lo tendríamos en un estadio C de falla cardíaca, o en el estadio terminal con los pacientes que ya tienen cuadro de shock, requiriendo soporte inotrópico, soporte ventilatorio o pudiendo llegar a tener indicación de trasplante cardíaco. La parte de laboratorios en el compromiso cardiovascular por COVID-19 pues ha sido muy bien documentada, debemos hacer hemograma, todos los reactantes de fase aguda, la elevación de estos reactantes va de la mano con la severidad del compromiso cardiovascular, hemos tenido pacientes con dímero de muy elevado, troponinas elevadas y el BNP, el péptido natriurético tipo B o cerebral, que ustedes saben que es un marcador de sobrecarga de volumen y presión en las cavidades cardíacas y cuyo aumento también va de la mano con el aumento en la morbilidad y en la mortalidad. En todos los pacientes hacemos electrolitos, la ferritina cérica, el perfil de infección, la función hepática y renal y evaluar el diagnóstico como tal de la infección por SARS-CoV-2 dependiendo del momento en que el paciente se encuentre. Inicialmente tendremos la PCR, IgM, IgG negativas, pero a medida que progresa la infección ya vamos a tener positivización en la PCR, en la IgM y en la IgG dependiendo de la fase o del estadio de la enfermedad. Desafortunadamente pues existen algunos falsos negativos, pero la clínica prima sobre todo en el enfoque diagnóstico. Vamos a ayudarnos con los estudios para clínicos cardiovasculares en las gráficas siguientes. Vamos a ver que podemos tener, siguiente, esto era lo de los biomarcadores que les comentaba ahorita, eso es lo de los estadios de infección donde inicialmente pues la PCR, la IgM y la IgG son negativas, pero a medida que progresa la evolución de la enfermedad vamos a positivizar esos estudios diagnósticos de infección. Siguiente, el electrocardiograma nos puede mostrar hipertrofia o signos de crecimiento de cavidades, trastornos en la repolarización, alteraciones en la conducción cardíaca y prolongación del QT, sobre todo en los pacientes que han recibido cloroquina o hidroxicloroquina, aunque ustedes saben que los estudios recientes han reevaluado este tipo de indicación. Podemos tener artigmas diversas como taquicardia sinusal, extrasístoles o taquicardias supraventiculares y extrasístoles venticulares como ustedes ven acá, únicas, pareadas o dupletas y tripletas o cuadros de vigeminismo y trigeminismo en estos niños. Pacientes con compromiso severo miocárdico y ventricular pueden desarrollar cuadros de taquicardia ventricular como ven en la imagen de abajo a la izquierda. Siguiente, en el cuadro de abajo a la izquierda ven pacientes que tienen taquicardia ventricular monomorfa con complejos QRS anchos, una taquicardia ventricular sostenida que se puede dar en estos pacientes que hacen compromiso miocárdico importante. Siguiente, grados variables de cardiomegalia son pacientes que como les decía pueden hacer miocarditis o miopericarditis con crecimiento de la aurícula izquierda, con crecimiento ventricular izquierdo como ven acá. En la imagen siguiente una cardiomegalia global muy muy severa, con cambios en el flujo pulmonar con una dilatación muy muy severa de cavidades derechas, en este caso sobre todo la aurícula derecha, el ventrículo derecho pero también el ventrículo izquierdo. Siguiente, y compromiso pulmonar donde muchas veces no sabemos si el compromiso que ustedes ven a nivel pulmonar es secundario a edema pulmonar cardiogénico o una suma del compromiso pulmonar, neumonía o neumonitis por el virus y cambios de edema pulmonar asociados. Entonces fíjense que el compromiso pulmonar puede ser muy marcado. Siguiente, la cocardiografía nos va a ayudar muchísimo a determinar los grados variables de miocarditis, de disfunción miocárdica. Aquí por ejemplo un paciente con una miocarditis con una fracción de eyección muy comprometida, 21% de fracción de eyección. Miren que el tabique interventricular pues prácticamente no se mueve y el corazón está muy dilatado. Siguiente, en esta imagen básicamente era para mostrarles un paciente con miocarditis aguda y en específica con una regurgitación mitral muy importante en el yed azul que ustedes ven ahí y con hipoquinesia generada del ventrículo izquierdo. Siguiente, entonces pues realmente con esto que hemos visto pues el manejo debe ser integral, debe ser basado siempre en la fisiopatología y en el estado hemodinámico del niño. Siempre comenzamos con el CABD en el manejo siguiendo la metodología PALS, racionalizar el manejo de líquidos, corregir el estado hidroelectrolítico y ácido básico, ser muy cuidadosos con el manejo con IECA y el manejo antiarrítmico, la piedra angular en los pacientes que están muy congestivos con edema pulmonar y con signos de sobrecarga de volumen, son los diuréticos de ASA que en este caso los usaríamos de manera endovenosa, evaluar siempre en el paciente crítico la necesidad de acceso vascular central, soporte inotrópico, inodilatador o vasodilatador y como ven gran parte del espectro cardiovascular en la infección por COVID-19 es por una alteración en la inmunomodulación, por lo tanto en el paciente con enfermedad de Kawasaki o con Kawasaki Light, pues debemos usar la inmunoglobulina, usamos inmunoglobulina dosis de 2 gramos por kilo, una dosis que se coloca en infusión entre 8 y 12 horas en infusión continua y reevaluamos. Algunos de estos pacientes requieren ventilación no invasiva o incluso ventilación mecánica y algunos llegarán a requerir ECMO y asistencia ventricular. Siguiente. En el manejo ya ambulatorio de estos pacientes, pues usamos pulsos de diuréticos, ser muy cuidadosos que en el uso de inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina, sin embargo los pacientes que ya tienen falla cardíaca y que reciben esta terapia deben recibir continuada la terapia y no se sugiere, no se apoya a suspender porque muchas veces la descompensación de la falla cardíaca o de su patología de base puede ser peor que la evolución misma de la enfermedad. Algunos pacientes dependiendo de la clase funcional y el compromiso sistémico pueden requerir beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, más adelante soporte inotrópico o soporte ventilatorio, inotrópico, ECMO y asistencia ventricular. Hay bastantes referencias bibliográficas sobre el tema, miren todas las publicaciones que han salido y cada vez vemos más reportes de pacientes pediátricos con compromiso por COVID-19. Siguiente, hay algunas referencias que quiero pues resaltar porque pues cada vez vemos más que el compromiso cardiovascular siguiente en niños está empezando a ser reportado, incluso tenemos reportes de COVID-19 en el recién nacido, esta publicación de COVID-19 para cardiólogos que les recomiendo es muy interesante y gran parte de las imágenes y de la fisiología que hemos mostrado está allí y las publicaciones tanto de nuestra sociedad de cardiología como de la revista de la Asociación Colombiana de Infectología que no... Doctor Huertas, revisa su conexión de sonido por favor. Muy bien. Ahí creo que me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como conclusiones y mensajes para llevar a casa, pues sabemos que existe un riesgo generalizado de infección por SARS-CoV-2 que es un virus de alta transmisibilidad, puede adquirirse en cualquier escenario, existe un mayor riesgo de severidad en pacientes mayores o con patologías crónicas, pulmonares, cardiovasculares o en presencia de inmunosupresión, pero saber que los pacientes pediátricos también son susceptibles a la infección y pueden presentar manifestaciones severas, incluyendo las cardiovasculares. Para su prevención, pues es fundamental el correcto lavado de manos, usar adecuadamente el tapabocas, seguir las recomendaciones médicas. Siguiente, siguiente diapositiva. Siguiente, siguiente. Siguiente, aquí básicamente. Y sabemos que el total de los pacientes que desarrolla infección COVID-19, el 80% presenta síntomas leves a moderados, un 15% puede presentar una conducción un poco más severa y el 5% llegan en un estado crítico requiriendo unidad de cuidado intensivo. La tasa de mortalidad oscila entre el 2 y el 4%. Las manifestaciones cardiovasculares más importantes en niños y que queremos resaltar son la hipotensión arterial, algunas arritmias cardíacas, el llamado síndrome de Kawasaki-like, las miocarditis y opericarditis aguda, falla cardíaca o exacerbación de una falla cardíaca previa en pacientes cardiópatas, disfunción endotelial, alteración vascular y disfunción plaquetaria. Y lo peor, que es que pueden llegar a ser un estado hiperinflamatorio sistémico, llegando incluso al shock descompensado requiriendo soporte inotrópico y vasoactivo. Siguiente. Entonces, parte del objetivo de esta charla es concientizarnos acerca de que el niño sí puede tener compromiso cardiovascular por COVID-19, que puede tener manifestaciones cardíacas variadas y de mayor severidad, que lo pueden llevar a descompensación y a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, parte del objetivo de esta charla es hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico y un manejo racional basado en la fisiopatología, tratando de lograr una inmunomodulación de todas las alteraciones fisiopatológicas que se dan en el paciente pediátrico con COVID-19, tratando de que no termine crítico en una unidad de cuidado intensivo con el paciente que ustedes ven en la foto, sino que más bien, siguiente, logremos llevarlo a un estado adecuado donde no requiera estas bombas de infusión, de soporte o asistencia ventricular, como el Berling Haid, que ustedes ven acá, donde estamos dando asistencia al ventículo izquierdo y al ventículo derecho, sino que logremos frenar esa fisiopatología siguiente para que el paciente termine más bien así, contento, feliz, estable, modinámicamente y libre de secuelas. Muchas gracias. Doctor Huertas, muchísimas gracias por su excelente presentación. La espera inicial, por supuesto, que valió la pena para recibir la información expuesta de manera tan buena como lo ha hecho usted en esta mañana. Ya tenemos algunas preguntas de la audiencia. Leonor dice, ¿se ha detectado virus en recién nacido de madre COVID-19 y compromiso cardiovascular al nacer? Muy buena pregunta y te agradezco por ella porque realmente era de las cosas que queremos comentar. Yo, pues, afortunadamente estoy en una institución de alto nivel de complejidad donde somos un centro de referencia para pacientes con COVID-19 y realmente sí hemos tenido casos de pacientes recién nacidos, pero no se ha documentado como tal en la literatura transmisión transplacentaria o a través de la leche materna. Por lo tanto, nuestra recomendación es que, pues, en estos pacientes la vía de nacimiento, pues, es la vía que médicamente esté indicada. No es que porque la madre tenga COVID-19 el bebé tiene que nacer por esta o por otra vía, sino que tan pronto recién nacido nace, lo hospitalizamos, estamos haciendo una monitorización completa con parámetros clínicos, hemodinámicos y de diagnóstico infeccioso. A todos estos pacientes les estamos haciendo la PCR para el diagnóstico inicial y lo estamos siguiendo los primeros días. Pero, como te digo, no se ha reportado ni se ha comprobado la transmisión vertical ni por leche materna de la infección por COVID-19. Sí. No sé si alguien más de la audiencia quiera participar con sus preguntas o comentarios. Está el doctor Gabriel Díaz formulando una pregunta. Doctor Díaz, lo invito a abrir su micrófono y participar directamente, por favor. Manuel, buenas. Estimado Gabriel, hablamos anoche. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy importante la charla, muy didáctica. Gracias. Gracias. Sabemos que, pues, el compromiso pulmonar es muy frecuente y severo en general en esta enfermedad. ¿Qué se conoce sobre hipertensión pulmonar asociada? Y otra pregunta, ¿hay alguna estadística o registro sobre grado de severidad con relación a grupos de edad de los niños hasta los 18 años? Muy buena pregunta, Gabriel. Entonces, ustedes recuerdan en la evolución y en la línea de tiempo que les mostraba que en los primeros siete días, cuando se empiezan a dar las manifestaciones respiratorias, paralelo con ello puede darse también el compromiso cardiovascular, sobre todo por cambios de alteración en la micro y en la macro circulación, y se puede dar un cuadro de vasculitis sistémica parecido a la enfermedad de Kawasaki. Entonces, en estos pacientes, el compromiso cardiovascular, pues, puede ir de la mano con el compromiso respiratorio y pulmonar, y estos dos factores, basados en la interdependencia y en la correlación entre el sistema cardíaco y pulmonar, pueden hacer que sí, que estos pacientes tengan más riesgo y más incidencia de hipertensión pulmonar. Como apenas estamos empezando a ver estos casos complicados pediátricos, y cada vez a menor edad, realmente se haga un panorama magnífico para el estudio de hipertensión pulmonar en los pacientes con COVID-19, que es parte de lo que podemos empezar a estudiar y a revisar de pronto contigo, Gabriel, en estos niños. Yo pienso que a medida que nos acerquemos al pico de la pandemia en Colombia, pues, cada vez vamos a tener más casos pediátricos y más hipertensión pulmonar en ellos. Gracias. Y respecto al registro en comportamiento con relación a grupos de edad entre recién nacido y 18 años, ¿hay algún estudio que tú conozcas? Bueno, se están evaluando en los estudios que yo les mostraba prácticamente lo que tenemos por ahora son reportes de caso. El estudio más grande es el que les mostraba que salió publicado ayer del grupo europeo donde reportan 58 pacientes de todos los rangos etarios pediátricos con síndrome inflamatorio multisistémico. Pero como te digo, a medida que aparezcan más casos vamos a poder hacer registros mucho más veraces. Con el doctor Ricardo Pignatelli de Texas estamos haciendo el registro que les comentaba hace un rato y parte del objetivo de ese registro es poder determinar cómo es el compromiso cardiovascular en los diferentes grupos etarios. Incluso, pues, invito a la audiencia, te invito a ti, a Gabriel, a que participe en ese estudio con nosotros registrando casos de pacientes con COVID-19 que estén haciendo manifestaciones cardiovasculares. Yo pienso que en un par de meses ya tendremos datos veraces acerca de cuál es el compromiso en cada grupo etario y cuál es el mayor compromiso cardiovascular que vemos en cada uno de ellos. Desafortunadamente están empezando a aparecer cada vez más casos en el recién nacido. Te encargo, averigüe sobre el comportamiento del prematuro que mandamos. Claro que sí, Gabriel, con mucho gusto. Muy bien. El doctor Pedro Sierra pregunta, ¿qué tan efectiva es la inmunoglobulina en caso de Kawasaki-Live? Bueno, entonces, doctor Sierra, un saludo, qué bueno tenerlo también en la audiencia. Como esta enfermedad de Kawasaki-Live apenas está empezando a reportar y están empezando a aparecer casos, sería prematuro decir si la inmunoglobulina es efectiva o no en el marco de esta pandemia en los pacientes con manifestaciones multisistémicas. Lo que sí es claro es que la fisiopatología, como yo les mostraba, es de una alteración en la modulación del sistema inmunológico, una alteración en la inmunomodulación con predominio de todo lo que son las citoquinas proinflamatorias. Entonces, en teoría, la gamma globulina sí debería servir para inmodular la respuesta del sistema inmunológico en estos pacientes, similar a lo que sucede en nuestros pacientes clásicos de enfermedad de Kawasaki. Pero no hay estudios todavía serios ni controlados al respecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más, tenemos un par de minutos para aprovechar la presencia de nuestro invitado. Bueno, yo quisiera hacer un comentario final para cerrar. Es cómo esta enfermedad para los niños reviste un especial interés en este tiempo, particularmente para nosotros que estamos a portas de que los niños regresen a los colegios y a las escuelas y quizá pudiera haber aquí un compromiso mayor de la población infantil. Así que el interés de este programa era escuchar de primera mano de docentes nuestros que, como vieron, participan en procesos de investigación, tener sus comentarios y experiencias. Quedaría para mí, como pediatra, la inquietud de tener que mejorar la visión clínica, particularmente en niños con síntomas gastrointestinales que al parecer se reportan con más frecuencia que los respiratorios y lo que el doctor Huerta señalaba como la presentación de la miocarditis en los niños como una forma importante de tener a cuenta y que puede aumentar de manera importante la mortalidad de este grupo de población. Creo que es una voz de alarma lo que hoy se ha dicho en la conferencia tan bien presentada del profesor Manuel Huerta. A propósito de los profesores de UN que investigan y que producen conocimiento, acaba de salir un artículo en Pediatric en donde participa el profesor Pablo Vázquez, nuestro intensivista, en un estudio de 61 a 62 centros de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, con una serie muy corta de 17 pacientes pero con hallazgos muy interesantes que los invito a que unan el artículo a las referencias que ya también el doctor Huertas nos indicó y nos dejó tan amablemente. Profesor Huertas, fue un placer haber contado con su participación. Mil gracias por estar siempre dispuesto a compartir y a orientarnos. A nuestra querida audiencia, hoy un agradecimiento inmenso y renuevo mi disculpa de la demora con las fallas técnicas. Cada vez esperamos que sean menores en la medida que vamos haciendo experiencia. Les deseo un feliz día, no sin antes invitarlos a que mañana nuevamente a las 8 de la mañana estén con nosotros para hablar de temas relacionados con nuestra población infantil. Mañana será el tema sobre anemia. Manuel Huertas, un abrazo, feliz día para todos. Muchas gracias por haber estado en este espacio de salud, un al contigo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos, muy bien. Gracias. 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 Gracias.